Hola, soy otra vez Y sé que cuando escuche esta canción yo no estaré Ahí para ti como la última vez Cuando todos decían que nos veíamos a las tres Yo no sé por qué Porque toda la gente siempre habla sin saber Tú y yo teníamos algo, todo el mundo sabe Pero no quería más drama y por eso tuve que escribirte Sayonara nos tocó decir Mi valor no pertenece aquí Me lo dijeron, no quise escuchar Pero esta historia no vuelve a pasar Sayonara nos tocó decir Mi valor no pertenece aquí Me lo dijeron, no quise escuchar Pero esta historia no vuelve a pasar Se acabó, lo mío no es pasajero Yo ya encontré un amor verdadero Y me olvidé de tus falsos, te quiero De vuelta no te espero, lo mío sí fue sincero Supe que me lastimas, mi mente confundía Las emociones, un estampido y cierran las heridas Me sacudí para arriba, ser feliz mi alternativa Contigo a la vida, me recordaron No sé cómo pudo pasar Porque esta forma de terminar Sé que el dolor pude evitar Pero muy claro pude entender Pero esta historia no vuelve a pasar Sayonara nos tocó decir Mi valor no pertenece aquí Me lo dijeron, no quise escuchar Pero esta historia no vuelve a pasar Y no te culpo Hay cosas que no supimos manejar El tiempo corre y no se puede devolver Juntos hasta el final Te prometí amar Ese cambio por querer Estás sediento a tu ser Y ahora yo te pregunto ¿Dónde quedó el asunto? El amor verdadero nunca te tendrá de luto No te cierres al futuro Porque esto no funcionó Claro que no Tu final no detonó Le bajamos el tono Algo mejor para los dos No se espera Dime que era Aquella vez primera Sentados en el jardín en primavera Lindos recuerdos Y de esto aprendo Que la frustración llega Si Cristo no es el centro No te detesto Te soy honesto Quiero que sepas El valor que llevas adentro O es el bien para los dos Quiero que escuches esto Sayonara nos tocó decir Mi valor no pertenece Me lo dijeron No quise escuchar Pero esta historia No vuelve a pasar Sayonara nos tocó decir Mi valor no pertenece aquí Me lo dijeron No quise escuchar Pero esta historia No vuelve a pasar Oye Le pedí a Dios Que me librara del mal Y te alejaste de mi vida Es la P y la D Pini Company Edda Records San Luis Ronnie García Kelly Juárez Los del flot Quizás te ha tocado decir Sayonara a alguna relación Y sientes que tu corazón Ya no puede amar más Pero te recuerdo Lo que dice la escritura En Romanos 8 a 28 A los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan para bien Es tiempo De que deposites tu corazón En manos de Jesús Y dejes que él te sorprenda